y hola que tal chicos como están yo soy gameplays panther con un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión pues una especie de aviso alerta podría decirse de esa forma ya que en el canal va a haber ciertos cambios debido a las nuevas políticas y restricciones que youtube ha hecho para nosotros los youtubers pues el contenido del canal va a cambiar drásticamente de forma que pues los comentarios que voy a hacer normalmente están llenos de groserías entonces ya no van a estar llenas de groserías porque al parecer a papi youtube le enoja le molesta vale videojuegos como years of war 3 o infinity warfare black ops no sé 2 y battlefield 1 todos los juegos que son de agresión de guerra muerte pues yo creo que si estos estas políticas siguen así no voy a poder subir ese tipo de contenido la verdad no sé ni qué contenido voy a subir ya si cosas como las agresiones pues va a valer este vídeo ya valió madre lo voy a censurar en la edición y bueno me encuentro con mi mujer daniela preséntate pocajontitas acércate acá para que te escuchen bien déjala perrita tú qué opinas de todo esto vas a subir minecraft no voy a subir minecraft no te voy a decir niño rata no voy a decir de hecho ya no podían de eso termino de niño rata no se va a poder hacer porque en las nuevas políticas de youtube suena bueno es como un acoso ves que las groserías son parte del acoso decir niño rata va a contar como bullying o acoso y si le dices un niño rata a un niño rata de mierda pues lo va a leer madre todo y tendré que poner mucha censura en este vídeo va a hacer todo lo que opinas básicamente es mi muerte es la muerte de todos los youtubers sobre todo los youtubers que acabamos de empezar como yo que apenas voy a llegar a los seis mil suscriptores me faltan como veinte el día de hoy estamos a dos de septiembre ya me faltan veinte suscriptores para los seis youtubers de mi nivel para decirse es a los que más nos afecta tú qué opinas dame tu opinión quiero saber digamos que tú eres parte del público del otro lado de la pantalla no sabía que no me enteré por ti sí sí la vez que te mostré vídeos incluso de makalakesh el escorpión dorado el rubius a todos a todos les afecta solo que ellos ya son famosos se pueden encontrar de otra forma para ganar dinero en youtube mientras que nosotros los cállate pinche animal piiii nosotros los que acabamos de empezar en youtube pues no vamos a tener esa facilidad de hacer nuestros vídeos ya no hay libertad de expresión ya no podemos ser nosotros mismos youtube dejó de ser una plataforma de libre expresión y libre compartimiento de opiniones porque cosas como hacerle bullying al presidente más pendejo del mundo del cual no voy a nombrar al Peña Nieto pues ya no se va a poder ya que te calles animales au no y bueno chicos yo creo que ha sido todo por hoy realmente nada más quería darles mi opinión acerca de todo esto ay vas a chingar pinche perra loca síguele despídete del vídeo Dani adiós adiós chicos adiós amigo nos vemos adiós criaturitas jajaja 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 pistrón adiós jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!